¡Halo, gente! Top 6 del servidor, cuando me decían que no voy a subir sin Manolito Bueno, acá estamos dando cara como nunca Así que hoy día a día es importante, literal, estamos a... A 5 juegos del top 2 ¡Buena, mi gente! ¿Qué pasa, mis reyes? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Son los putos genios, chaval! ¡Oh, el exhaust está roto, güey! El exhaust contra los AD, mis de están rotos ¡Pues una, güey! ¡Qué juego, güey! ¡Lo que putamente juego, güey! ¡Ah, sac! ¡TP,TP,TP,TP,TP! ¡Ah, no, tiene TP! ¡La Kami, güey! ¡Me mete! ¡Güey, controlé! ¡Perfecto el spacing de todo! ¡Raterarme con 1000 siempre! Pero ¿para qué estamos con cosas? De repente vamos a gastar más ¡Oh, se lo hice épico, hermano! Ya no me puede ganar el action y eso queda 5-2, güey Saco relay y no se me escapa más ¡Oh, qué baja! ¡Cómo es lo wean, güey! ¡Dragón, dragón! ¡Oh, el equipo está troleando hard, güey! ¿Qué me pasa ahora que no me muero, güey? ¡No muero nunca, güey! ¡Soy el god! ¡Oh, me he hecho la Q! ¡Llega chat! ¡Llegamos a tirar acá! ¡Llegamos a tirar acá con huevo! ¡Ay, NIT, güey! ¡Dragón, dragón! ¡Yo carré a esta mierda, chat! ¡Me pongo! ¡Me pongo! ¡Me pongo! ¡Me pongo la capa! ¡Me pongo la capa! ¡Me pongo la capa! ¡Me pongo la capa! ¡No tengo mana, güey! ¡Esta güey es muy ricky, güey! ¡Oh, qué hueá, güey! ¿Por qué mi Seraphine no ultea nunca? ¡Dale, den cara, Camil! ¡Camil! ¡Camil! ¡Aló, anda! ¡Aló! ¡What the fuck! ¡Qué mierda, güey! ¡Farmiendo medio! ¡Sigual podemos pelear acá! ¡Lo que juego la Camil! ¡Lo que juego la Camil, penta! ¡Lo que juego la Camil, hermano! ¡Hay cositas! ¡Me pasé, me pasé de todo, chico! ¡Me pasé de todo, chico! ¡Saquen dragón! ¡Saquen dragón, aló! ¡Saquen el puto dragón, hermano! ¡What the fuck! ¿Por qué el SIG se fue para arriba? ¡Oh, la Camil se pasó para el pico igual, güey! ¡Varon, varon, 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 varon! ¡Yo te tapo, yo te tapo, yo te tapo! ¡Yo te tapo con un juego! ¡Cimento, coño! ¡Ya, ahora un Sonya! ¡Ahora un Sonya! ¡Sacamos un Baron! ¡Bueno, esta web la estoy haciendo siempre, güey! ¡Cuando saco un Baron, comprame un Sonya, güey! ¡Porque es muy probable que en día el juego! ¡Y un Sonya va a estar como loco, güey! ¡Está muy OP el Sonya, güey! ¡No! ¡No! ¡Oh, le maté al Minion, güey! ¡Oh, jee! ¡Lo que jugó la Serafín, güey! ¡Ah, lo voy a darme un poco más, por... ¡Maraca! GG, 4-0-9 ¡Broggy! ¡Broggy, ah, güey! Este perro no se comporta, güey. ¡Está bien la manda y la chata! ¡Perfecto game! ¡Nice! ¡Puta, el anterior lo tuve que haber ganado igual, güey! Estaría a tres juegos de... Estaría a tres juegos de top 2, güey. ¡Güey, voy a estar top 2 del server! ¡Güey, chat! ¡Lo tengo visualizado, güey! ¡Como que no tengo ni una duda, güey! ¡Es como cuando competía y no tengo ni una duda! ¡Va a pasar! ¡Ya, vamos, gente! ¡Que vuelva, vuelve el mood! ¡De vuelta al mood, de vuelta al mood! Solo Q, trijardeo, subir punto. Estamos top 7. Está un juego de pasarme el Lalo. Esta, güey, no la puedo permitir. Quiero entrar al top 5, güey. Aunque sea, quiero entrar al top 5. Se me olvidó de que tiene Ignite el Jace, güey. ¿Por qué mierda está jugando Jace con Ignite en mid? ¿Qué hace, güey? Pero déjame la kill, puh. ¡Ah, güey, morado! No los voy a insultar a todo este juego. No los puedo poner guard. Es con los puros números, güey. FNP. Me abrió la tienda. ¡La raja, la raja! ¡La raja la ayuda! No, gente. Me estoy dando cuenta que usted es un ingeniero en tecnología y automotriz, güey. ¡Aprende el F4 en 5 segundos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡Qué hueonado! ¡Casi caigo, güey. ¡La pensé, la pensé! ¡Se va a ir baneado, conchito! FN más control más F. No voy a hacer nada que tenga que ver con la FN en el Lalo, güey. ¡Ni cagando! ¡Ni cagando! ¡Qué le culé a ustedes me están rateando! Los conozco, güey. ¡Soc lawista, Keynes! ¡Me! ¡Apagher electro fluye a 빠 ngayaki! ¡Apagher! ¡Qué hueonado! ¡Apagher election! ¡Gracias por agricultas! ¡Apagher! ¡Cagando! Oh, shit Save it Back, 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 back Backémonos, backémonos, backémonos Backémonos, backémonos Backémonos, backémonos Backémonos Backéa, weón Oh, lo que juega este muchacho Oh, lo que juega este muchacho Lo que juegan los muchachos Bien, equipo, siempre confío Dime que no tiene Fletch 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 Boom Chop, weón 10, eh Chop, weón 10 Y la que puedo hacer Se puede liar Nt, weón, Nt, Nt Y uy, uy, uy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no se arregló, no se arregló! ¡Sapo, culeado! ¡Se hacía un turismo de grabor del canal, imbécil! ¡Estamos a bajar el sueldo! ¡Y lo peor es que no se arregló! ¡Buenos! ¡No se arregló! ¡Buenos! 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 No puedo, no puse la ping, es que no puedo poner la ping Es que es una locura que fui a poner la ping y no pude Estoy caminando como un imbécil para ganar Oh, no tengo mana No, mana Oh, como se soltaron, weón Deben mandar la mea, choc, wey Hola, Jinx Hola, Jinx Adekar y dif Ah, verdad, la guerra del medio Que lo piqué contra el Scanner eso, weón Me lo piqué el Yugino, el Yugino sabe, weón Sabe, Scanner Ok, la caja, saco, facilito Facilito 23 LP La caleó por hoy día, weón, alto stream nos mandamos, alto stream nos mandamos, los quiero mucho, weón A ver en el ranking, quedamos 1100, 106 puntos Estamos bien, estamos muy bien Estamos muy bien, estamos literalmente a 4 partidas de top 3 Estamos a 4 partidas de top 3 Así que mañana, eh, mañana me gustaría estar mínimo top 3 Mínimo top 3 Mínimo top 3 Ojalá top 2, weón De hecho el league está bajando, weón, así que ojo Ojo que estamos muy cerca, weón Los quiero mucho Que tengan una buena noche, chat Que descansen, nos vemos mañana Como todos los días Que venimos streamando como locos Bueno, los amo, un besito Chau